Muy buenas tardes, soy meteoróloga Emma Landeros. Por la mañana, este sábado, 7 de la mañana, temperaturas un poco más cálidas de lo que hemos visto, 64 grados aquí en Tulsa. Vamos a ver vientos fuertes del sur, con cielos mayormente soleados para el sábado. En la tarde, eso mantendrá temperaturas un poco más cálidas, 86 grados aquí en Tulsa. Normalmente estamos alrededor de los 72 grados. Ahora mencioné vientos fuertes. Estos son ráfagas de viento. Sábado pueden alcanzar hasta los 40 millas por hora y continuará durante el día el domingo hasta entre la noche. Podemos ver ráfagas de viento del sur cerca a los 36 millas por hora. Tomen eso en cuenta si usted tiene planes este fin de semana. Ahora vamos a continuar con condiciones secas para el sábado y el domingo, pero lunes y el martes tenemos probabilidades de lluvia y tormentas el lunes todo el día y eso continuará durante la mañana el martes. Y eso no más van a dejar como lluvia en nuestra área y luego vamos a tener condiciones secas. Pero continuamos con condiciones cálidas, temperaturas a los 85 grados para el domingo. Esa lluvia ayudará a esas temperaturas a los 70 grados y luego bajando más a los 61 grados. Y continuamos con condiciones secas, pero ya para el jueves y el viernes continuamos con más probabilidades de lluvia en nuestra área. Gracias.